Esto no se borra, por más que lo intentes Tengo intelecto, no necesito los lentes Mi rap se multiplica, nunca es infalible Ellos se vuelven infames, siento inexistente Mis letras son inenarrables Porque no existe nadie que pueda igualarme O tal vez superarme, su tiempo es inestable Su rap está inerte, es inmejorable Mi vida sigue intacta, no ha sido dañada Quise darle la mano y me dio la espalda Se dio la media vuelta, sé que mi navaja Ni se la enterré hasta poder matarla Soy un MC con ecofragia Como cadáveres de personas malas El néctar de su sangre la sirvo en mi jarra La bebo lentamente, suelo disfrutarla Mi level indeleble debe de Ser brevemente porque debe de Ser formato original porque Cualquiera otro no funciona ni debe de Esto se multiplica como células, le llamo mitosis Muchos quieren impedirlo haciendo necrosis Mi level indeleble debe de ser brevemente Porque debe de ser formato original porque Cualquier otro no funciona ni debe de Hablan diciendo que van a tumbarme y no sé por qué Que si los hago en el mundo en él, yo solo sé que no se les va a hacer Mi disco indeleble, mi rap, mi letra indeleble Quítese que pasaré, voy para arriba y es indeleble Van a tumbarme y no sé por qué Yo solo sé que no se les va a hacer Quítese que pasaré, voy para arriba y es indeleble Un desorden en lugares pacíficos Soy antisocial en lugares críticos Soy un adicto sin ingirio químico Soy un escritor que solo ha absorbido Mi cabeza es un pandemonium Gritos y confusiones por este demonio Me dice paradojas en las hojas que se arrojan al infierno Que me causa este insomnio Salto desde lo alto, soy un paracaídas Tengo una nube suave y santequé paracaídas Ya no importa la bajada ni tampoco la subida Muchos se creen immortales pero pierden su vida Me dicen sentido y que soy lo doble Porque a todo siempre le veo doble sentido Vivo dentro de este ritmo, nunca me veo frágil Siempre lo tonifico, no sé si me explico Quiero que este disco se vea Que sea como el SIDA, que se pegue y erradique por donde quiera Ya, erradique por donde quiera Hablan diciendo que van a tumbarme y no sé por qué Que si los hago en el mundo en él Yo solo sé que no se les va a hacer Mi disco indeleble, mi rap, mi letra indeleble Quítese que pasaré, voy para arriba y es indeleble Hablan diciendo que van a tumbarme y no sé por qué Que si los hago en el mundo en él Yo solo sé que no se les va a hacer Mi disco indeleble, mi rap, mi letra indeleble Quítese que pasaré, voy para arriba y es indeleble Mi level indeleble, debe ser brevemente Porque el dbd, ser formato original Porque cualquier otro no funciona en mi dbd Mi level indeleble, dbd, ser brevemente Porque el dbd, ser formato original Porque cualquier otro no funciona en mi dbd ¡Gracias!